El 26 de octubre, nuestro señor obispo Monseñor Rafael Valdés Torres visitó la parroquia de María Auxiliadora para ponerse a disposición de la comunidad y al día siguiente Monseñor acudió a la parroquia de San Judas Tadeo para celebrar la confirmación de algunos de sus fieles. Monseñor Rafael Valdés Torres